Buenas tardes, buenos días. Estoy viendo el momento de que estés viendo este video. ¿Bien? Ok. En este video vamos a hablar un poquito acerca de audio. ¿Bien? Yo sé que en este último video no estoy hablando demasiado de audio, pero bueno, es simplemente que en este canal se habla de lo, o yo hablo, de lo que tengo ganas de hablar, básicamente. ¿Bien? Si un día me despierto con ganas de hablar de una fuente de onda computadora, hablamos un poco de fuente computadora. Y siempre, más o menos, los temas van para el mismo lado. Al fin y al cabo, el audio, por ejemplo, en los videojuegos, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta un poco de audio. ¿Bien? Porque vamos a querer escuchar nuestros juegos de la mejor forma. ¿Bien? Por ejemplo, para saber dónde están nuestros enemigos. Para detectar dónde están nuestros enemigos antes de que aparezcan. ¿Bien? Y en este caso también, si vamos hablando de la parte de gaming, también metemos un poquito de streaming. Una persona que quiera jugar y quiera streamear, también tiene que tener en cuenta muchas veces el audio también. Entonces, el audio es un tema que en sí mismo no es exactamente, no es exacto sobre un tema específicamente de tecnología, perdón, o en este caso de gaming, pero que están un poco relacionado también. ¿Bien? Entonces, por eso es que yo estoy hablando un poquito también últimamente de audio también. Porque me estoy intentando meter un poquito más, ampliar un poquito más ese rango de no solamente hablar de los videojuegos en sí, sino que vamos a hablar un poquito también de stream, un poquito más de contenido, crear un contenido acerca de videojuegos también. Entonces, estas cosas son necesarias. ¿Bien? O por lo menos yo considero que son necesarias. ¿Bien? Y en este caso lo que yo quiero comentarles hoy es que hay algo que yo he notado. ¿Bien? Y es que mucha gente que habla acerca de tecnología, o en este caso que habla acerca de, no sé, de celulares o habla de ese tipo de cosas, no tiene un audio acorde a lo que están diciendo. ¿Bien? A ver. Digamos de esta forma. Yo no estoy diciendo con esto, no estoy diciendo que sí. Eh. Tu contenido es cualquier tipo de contenido. Por el hecho de que tengas un mal audio, eso implica que, o sea, que tú, si tú tienes un mal audio, eso implica que tu contenido es malo. No. No necesariamente. ¿Bien? O sea, tú puedes hacer, seguramente una persona haga el contenido en base a su conocimiento. ¿Bien? Si esa persona sabe de electricidad, no tiene por qué saber de audio. Y esa persona puede tener videos de muy buena calidad, por más que la calidad del audio no sea la mejor. O no sea la correcta. ¿Bien? Me refiero a lo que no sea correcta es que me refiero a que haya ruido de fondo, a que haya mucha reverencia a la voz y cosas por el estilo. Eso sería lo óptimo. Y después lo mejor es bastante discutible. ¿Bien? Ya con un, un, un sonido bastante decente. Digamos, esta forma, un sonido sin demasiada compresión, sin demasiada reverberancia. ¿Bien? Un sonido limpio que se pueda entender. Eso podríamos considerarlo un buen audio. ¿Bien? A lo que yo me refiero es, en este caso, es a canales que se dedican particularmente a hablar de, no directamente de audio, pero sí se dedican a hablar, por ejemplo, de tecnología. ¿Bien? Entonces, si yo escucho un video tuyo y están, tiene un mal sonido. ¿Bien? Un sonido malo. ¿Bien? Y tú me estás diciendo en el video, me estás diciendo que esta tarjeta que me estás mostrando tiene un audio buenísimo. O me estás diciendo que este celular que me estás mostrando tiene un micrófono incorporado, que tiene muy buena calidad. ¿Bien? Es como, es como extraño realmente. ¿Bien? Y en este caso, particularmente, no estoy hablando de personas que recién empiezan y que están haciendo contenido sobre celulares. ¿Bien? Una persona que tiene, no sé, 200 suscriptores o 500 suscriptores y con todas las ganas del mundo está haciendo un análisis de su celular. No. Vamos hablando de canales grandes. ¿Bien? Estoy hablando de canales que tienen 200 mil, 500 mil o incluso, no sé, más de un millón de suscriptores. ¿Bien? Y que ya están monetizando su contenido. ¿Bien? Que ya incluso están obteniendo equipos de alta gama. ¿Bien? Entonces, en ese caso, una persona que ya tiene un cierto público. Un cierto... Un... Un... Sí, sí. Llega a un cierto público y ya tiene acceso a compañías. ¿Bien? A que le puedan dar este tipo de cosas. ¿Bien? Seguramente también ya tiene acceso a poder comprarse buen equipamiento. Y si no se lo compra, es porque uno, porque no quiere. O dos, porque no sabe. ¿Bien? Yo creo que la mayoría de veces me encantaría más por la segunda. Por el hecho que es que las personas no saben. ¿Bien? No tienen el conocimiento. Y bueno, no se puede culpar a nadie por ser un ignorante. ¿Bien? No se puede culpar a alguien por ser un ignorante. ¿Bien? Lo que sí se puede culpar a esas personas es por... Muchas veces por ser prepotentes. ¿Bien? Por pensar. O cuando te contestan. ¿Bien? Que... Realmente saben lo que están diciendo. Les están hablando. ¿Bien? En este caso sí. La prepotencia sí se puede. De última se puede... Es ejecutible. ¿Bien? En mi caso yo he... En un par de videos. En un par de canales. He hecho este tipo de observaciones. Y bueno, hay personas que se lo han tomado bien. ¿Bien? Y otras personas que se lo han tomado mal. ¿Bien? Hay algunas personas que... Bueno, me han dicho. Está bien. Fijate que ese es un video viejo. Ahora ya tengo un mejor micro. Cosas por este. ¿Bien? O quizás me dicen... Bueno, esto es... Bueno. Que tengo pensado mejorar el sonido. ¿Bien? Pero hay otras personas que no. Otras personas que se lo han tomado mal. Lo han tomado mal. De una forma prepotente. Porque... A ver. A ver. Ustedes acá me ven en este video. Capaz que yo hablo un poco fuerte. O incluso muchas veces grito. Eh... Y me enfurezco con ciertas cosas. Pero trato... Siempre... Trato de no quedar muy como un hater. Cuando... Por lo menos cuando hago una... Cuando hago una crítica. En... 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 En el video. En un video trato de ser lo... Lo más respetuoso posible. ¿Bien? Eh... Pero bueno. Es eso. Detalles... Ese es el detalle. Es importante. Es importante el sonido. Porque al fin y al cabo. Si tú me estás hablando de... El sonido... Que tiene esta auric... O sea... Tú me estás diciendo... Que el sonido que tiene... El... El celular es bueno. O me estás diciendo... Que los micrófonos que tiene... O los auriculares que tiene... El... 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 El celular... Es bueno. Yo tengo que tomar como referencia... De que tú tienes cierto conocimiento... Acerca de audio. ¿Bien? Y si yo... Tú me estás diciendo... El sonido de estos... De estos... De este celular... Es buenísimo. Me estás diciendo que... El sonido del micrófono... De este celular... Es buenísimo. Y escucho... Que en tus videos... El audio está mal. O sea... Hay mucho ruido de fondo. Hay... Una mala mezcla. Hay reverberancia. Y hay directamente... O sea... No hay una compresión incluso... Como sea que... No todo... Demasiado... Hay demasiadas... Diferencias entre los volúmenes. ¿Bien? Entonces... Es como que... Es como un poco contradictorio. ¿Bien? Es un poco contradictorio. ¿Bien? Yo en este caso... Si una persona... Que yo digo particularmente... Si... Si... Una persona me va a hablar... Acerca de... Que tan buen audio... Tiene un celular... Yo tengo que saber... Que esa persona... Tiene conocimiento acerca de audio. ¿Bien? Después que... O sea que lo puede decir... Lo puede decir... Pero yo lo vaya a tomar en cuenta... Va a depender... En este caso... De si yo considero que esa persona... Tiene conocimiento suficiente... O no. ¿Bien? O sea... No estoy diciendo que no lo puedan hacer... Vos podés hacer... Tu contenido... Con la calidad de audio... Que se te cante... ¿Bien? Ahora... Si eso es creíble... O no es creíble... Va a depender... De... Quien te escucha... ¿Bien? O quien te está viendo... En este caso... ¿Bien? En general... Va a ser así... Porque hay particularmente... Detalles que... Tú vas a encontrar... Muchas veces... Hay personas que defienden... Ciertas marcas... O ciertas... O ciertos... Componentes de hardware... ¿Bien? Que... Son de mala calidad... Básicamente... ¿Bien? Hay personas que defienden... Que... Marcas como Behringer... Por ejemplo... ¿Bien? Eh... De forma... Muy... Eh... Muy fanball... ¿Bien? Yo particularmente... He tenido varios componentes de marca... Marca Behringer... ¿Bien? Y no digo que son malos... Pero tampoco digo que son buenos... ¿Se entiende? Yo particularmente... El día de mañana... Si me quiero comprar... Algo mejor que esto... Algo mejor que la interfaz... Que tengo actualmente... Seguramente no va a ser una Behringer... O si va a ser una Behringer... Se va a ser una Behringer... De una gama mucho más alta... ¿Bien? Esto particularmente... Yo no te voy a decir que... Esta consola es la mejor del mundo... ¿Bien? Porque estaría faltando la realidad... Estaría faltando a la verdad... Las... Las... ¿Entienden? Lo que yo voy... Hacer... Eh... Hacer un poquito... Objetivo... Con... Con... Cuando se habla de audio... ¿Bien? No por... En base a... Que es lo que yo tengo... Considero que sea lo mejor... Bien al contrario... Yo... Si no... Si no así no... No avanzarías nunca... Básicamente... Considerando que algo es... Muy bueno... Cuando es algo económico... No vas a avanzar nunca... Siempre te vas a quedar estancado... En... Eso... En esa calidad... Y vas a perder... Vas a perder... La posibilidad de probar cosas mejores... ¿Bien? Yo en mi caso particularmente estoy viendo... Este último tiempo... Estoy viendo... Que en algún momento me tengo que enviar esta interfase que tengo ahora... Por algo... Mejor... Y de momento... Ya he visto un par de... De... Marcas... Que... Relación que le da precio... Son mejores que Berringer incluso... ¿Bien? Porque Berringer... Bueno... De lo que yo he visto particularmente últimamente... Berringer... Ya en gama un poquito más alta... Ya no me está gustando... Bien... En gama de entrada... Están... Competitivos... Pero incluso a día de hoy... Ya hay mejores marcas... Que hacen productos de mejor calidad que Berringer... Por ejemplo... A día de hoy tenemos por ejemplo... M-Audio... ¿Bien? M-Audio está sacando unas... Unas interfaces de gama baja... ¿Bien? Que compiten... En cuanto a características técnicas... Compiten muy cerca con las Berringer... Y la calidad de construcción... Incluso el sonido... Es bastante mejor que las Berringer... ¿Bien? Entonces... Si en un futuro yo me... Pienso comprar... Una... Interfase seguramente va a ser... O una... M-Audio... Por ejemplo... O alguna... Como por ejemplo... Algo como... Presonus... Por ejemplo también... Que tenés gamas bajas... ¿Bien? O gamas de entrada... Decentes... Y bastante mejores... En calidad... Como en el proyecto... A Berringer... ¿Bien? Lo cual no quita... Que bueno... En este caso yo... Cuando... Le compré... O sea... Vamos al caso... Yo cuando compré esta interfase... Fue lo mejor que pude comprar... Para el presupuesto que tenía... En aquel momento... Yo no me arrepiento... De haber comprado esta interfase... Porque en aquel momento... Cuando yo me compré hace... Dos o tres años... Si no recuerdo... Si tres años... Más o menos... No tenía... Acceso a otra... A ese precio... No había nada... A día de hoy... Ha pasado el tiempo... Esta interfase... Se iba vendiendo... Más o menos lo mismo que valía... Hace tres años... ¿Bien? Y a día de hoy... Hay... Modelos... Similares a esto... Básicamente... Eh... De mejor calidad... Incluso más económicos... ¿Bien? Pero aquí voy con todo esto... Voy al hecho de que... No necesariamente... Tienes que comprarte... Lo más caro... ¿Bien? Para tener... Una mejor calidad... De sonido... ¿Bien? Y muchas veces... Ya le digo el detalle... Que muchas veces... Lo que me pasa a mí... Con este tipo de... De... De canales... Que hablan de este tipo de contenidos... Es que... Justamente... Están utilizando... Hardware... Que... Eh... A día de hoy... Ya... Básicamente es obsoleto... ¿Bien? O en este caso... Por... Utilizan ciertas marcas... Que... Desde mi punto de vista... En realidad... Son... Marcas caras... Realmente... Por ejemplo... Blue... Es una marca... De... De micrófonos... Que hace... Cuatro o cinco años... Eran quizás... Los mejores... Relación precio... Bien... Mejor... Los mejores... Precios... Calidad... Más o menos... Pero... Eh... Eran... Tienen sus efectos también... Los blue... Los... Los... Micrófonos blue... Que son... Con interfaz incorporada... Pero a día de hoy... Hay... Micrófonos... De otras marcas... Que no es blue... ¿Bien? Que le pasan... De dan doscientas vueltas a blue... ¿Bien? Pero muchas veces... También... El detalle con este tipo de... De... De youtubers... Es que nunca sabes... Hasta qué punto... Están utilizando ese micrófono... Por una cuestión... De... De... De marketing... ¿Bien? O sea que en este caso... Sea... Publicidad también... Muchas veces... Este tipo de empresas... O sea... Eh... Marcas como blue... También... Lo que te hacen es eso... Es que... Pagan para aparecer ahí... O sea... Para aparecer... Porque de hecho... Son micrófonos que... O sea... Digamos de esta forma... Un micrófono... Blue Yeti... Un micrófono Snowball... ¿Bien? Es un micrófono... Que... Por la forma en que funciona... Podría estar fuera de cámara... Sin ningún problema... ¿Bien? Tú podés tener... Una cámara que se esté empujando a ti... Que se vea... Y poner un... Un... Un blue Yeti... O un Snowball... Eh... Detrás de la cámara... Igualmente... Igualmente el audio lo tomaría... Lo tomaría de muy buena calidad... ¿Bien? Detalle es que... Muchas veces... Estas personas lo ponen... Acá adelante... Cosa que se vean... Y que está el loguito de blue... Ahí... Enfrente... ¿Bien? Entonces... En este punto... Yo no sé... Si realmente es... Por una cuestión de publicidad... ¿Bien? Que están haciendo publicidad... A esa empresa... O si es que realmente están utilizando... Ese... Ese contenido... Están utilizando... Ese micrófono para grabar... ¿Bien? Porque puede ser también... Puede ser que tengan... El micrófono ahí adelante... Que haya blue... Todo bonito... Y tú tengas... En... En la cámara... Tengas un Shotgun... Que es un micrófono adicional... Que va en la cámara... Y que esté tomando... El que está tomando el audio... Realmente sea ese... Y no el blue... Y está utilizando el blue... Por una cuestión... De marketing... Están mostrando la marca... Están mostrando la marca... Esto es un blue... ¿Bien? Hasta ahí ya... No entraría... Pero muchas veces... Ya le digo... Detalle es que muchas veces pasa eso... Actualmente... Que es que... Los que utilizan... Snowball... Usan Blue Jet... Y utilizan algún otro... De estos... Micros... Tú te pones a escuchar realmente... Y hay una deficiencia en el sonido... ¿Bien? Hay... Es un sonido eficiente... Es un sonido... Que muchas veces... Es demasiado brillante... O que carece de frecuencias medias... O frecuencias graves... Igualmente... Y muchas veces... Detalle es que también... Hay mucho ruido de fondo... O hay una mala conversión... Entonces... Es como ya te digo... Entonces... Por ejemplo... Yo les nombro... Por ejemplo... Tope de gama... ¿Bien? Es una... Una que yo sigo... ¿Bien? En los últimos años... En los últimos tiempos... Estamos hablando de que quizás... En los últimos seis meses... O un año... Ha mejorado un poco la calidad de audio... Eso debo reconocerlo... Ha mejorado bastante la calidad de audio... Incluso ya he visto que ahora... Están usando micrófonos Jure... ¿Bien? Por ejemplo... Micrófonos Jure de alta gama... ¿Bien? Estamos hablando de que es un canal grande... Es un canal bastante grande... Y tú mirabas un... Vídeos de hace un tiempo... De un tiempo atrás... ¿Bien? Y quizás no tenían... Una tan buena calidad de audio... Lo que yo veo... Esto particularmente lo veo positivo... Porque quiere decir que... En el último tiempo... Se están esforzando... Por mejorar ese sonido... ¿Bien? Han mejorado bastante el sonido... Con respecto a unos años... Un tiempo atrás... ¿Bien? Estamos hablando de 2000... Yo por ejemplo... El sonido de 2021... Con respecto a 2020... ¿Bien? El audio está mucho más... Está mucho más limpio... Está más comprimido... ¿Bien? O sea que... No se nota tanto la frustración... De hacer la voz... Y hay menos... Menos humbidos... Y menos cosas... Como que sí había antes... ¿Bien? En mi caso... En este caso... O sea... Para mí esto es una mejora... ¿Bien? Ya le digo... Particularmente... Eso no desacredita... Que el contenido que hagan... Sea el correcto... O esté bien... Simplemente que... A mí me rechina un poquito... Eso... Me rechina un poquito... Que me estés hablando... De calidad de audio... De micrófono... O del parlante de un celular... Cuando... En tus videos... No tenés un... No tenés un buen sonido... ¿Bien? Una buena calidad de sonido... ¿Bien? Y no tenés excusa... Básicamente... Porque estamos hablando de que son... Son... Canales... Estos... Lo que yo... Los estoy nombrando... Son canales profesionales... No estoy hablando de... Un canal... Un canal de un flaco... Que tiene... 50 suscriptores... 1000 suscriptores... O 10.000 suscriptores... Estamos hablando de canales profesionales... ¿Bien? Canales que suben contenido... De forma profesional... Que ya lo hacen... Porque... Porque es... Eso es su principal medio de vida... ¿Bien? O por lo menos... Es parte de su... De su medio de día... No es... Un fan... O sea... No es una persona... Un aficionado... Al contrario... Es un... Son... Canales grandes... ¿Bien? Son canales grandes... Que viven de eso... ¿Bien? Y bueno... Era eso comentarle simplemente... Pero bueno... No estoy diciendo que... Por eso... Todo este contenido de reviews... No sea válido... Sino que en mi caso... Yo muchas veces... Ok... Cuando me estás hablando de esto... Bueno... Lo tomo un poquito con pinzas... ¿Bien? Seguramente... Te voy a hacer caso... O no te voy a hacer caso... Porque voy a tener en cuenta... Ese tipo de factor... Pero en este caso... No quiere decir que... No puedan estar diciendo la verdad... Seguramente lo que están diciendo es... Puede ser... O sea... Mi perspectiva es... Que... Lo que están diciendo es... Su verdad... En base al conocimiento que tienen... Ellos en ese momento... ¿Bien? Porque igualmente... No vamos a hacer caso... Cuando estás hablando de un celular... Tienes que hablar de un montón de aspectos... ¿Bien? En el celular tenés que hablar de la pantalla... Tienes que hablar de... Eh... La resolución... Del... Del... SoC... O sea... Del... Del... Procesador... Que es un S2C... No es un procesador... Eh... De un montón de cosas... Del audio... De la... De la cadena de construcción... Entonces... Al fin y al cabo... Eh... Es muy difícil que una persona... Sea experto en todo... ¿Bien? Una persona puede ser experto en todas... En todos los componentes de un celular... ¿Bien? Entonces... Inevitablemente... Siempre en algún aspecto... Vas a tener más conocimiento y otros menos... ¿Bien? Eso es inevitable... Creo que... A mi... Por lo mismo punto de vista... Creo que es inevitable... Si no tenés que ser como Linus... ¿Bien? Como Linus Tech Tip... Que es un canal de habla inglesa... Que habla justamente sobre hardware de PC... Como yo... Por ejemplo... Pero... Él tiene... Él es el presentador... Y tiene detrás un montón de personas... Que son especialistas... Especialistas en un montón de cosas... ¿Bien? Tiene un ingeniero... Que le explica todas las partes lógicas... Y él simplemente es un presentador... En ese caso... Sí... En el caso de Linus Tech... Este tipo es impecable... Siempre... En casi todo lo que habla es impecable... ¿Por qué? Porque tiene... Él simplemente da la cara... ¿Bien? Tiene... Debe tener cierto conocimiento... También... Obviamente... Pero tiene un montón de gente atrás... ¿Bien? Como ya digo... Ingenieros de... De sonido... Ingenieros de... Electrónicos... Un montón de... Un montón de personas... ¿Bien? Programadores... Ingenieros de informática... Un montón de... Arquitectos de informática... Un montón de... De personas... Atrás... ¿Bien? Que le están dando... Toda esa información... Entonces... Toda esa información... Vos sabés que es... Que es real... Porque ahí detrás... Hay un montón... Un grupo de expertos... ¿Bien? En ese caso... Yo ahí no tengo nada que discutirle... Yo particularmente... Ustedes no me van a ver... Reaccionando a un video de... Diciendo... Que está diciendo... Tonterías... Porque realmente es un tipo... Que está muy preparado... Y además tiene un equipo detrás... ¿Bien? No sé hasta qué punto... En este caso... No sé hasta qué punto... Los canales de habla hispana... En este caso... O los canales que hablan de hardware... En español... ¿Bien? Tienen todo ese tipo... Todo ese tipo de personas detrás... ¿Bien? No sé hasta qué punto... Están tan profesionalizados... Como los de habla inglesa... Pero eso es... Eso... Es otro tema aparte... Y ahora sí... Nos vemos en la próxima... Hasta luego... Hasta luego...